bienvenidos a la mermelada tu noticioso delicioso yo soy alejandra miroquecilla y yo soy nicole williams vamos peruano nos vamos a repechaje con australia que feliz estoy que si el gobierno que si el congreso a quien le importa aquí lo importante es que tenemos al apagol 24 horas cubriendo el mundial de catar además presentamos el nuevo hit agárrate bebito fiu fiu ya llegó ya está aquí el mal cream mix y te lo presentamos en exclusiva ahora más bichota que carol g vamos a tomar mi que rosalía llega mal cream mix con el último aquí en mi casa me cambia de tono estás escuchando este citazo que incluye llamados a sedición alucinaciones máximas como que el pueblo está con el congreso y uno que otro insulto a vizcarra pide el mal cream mix en todas las estaciones de radio se escribe constitución a pedido exprés congreso más trabajador que nunca propone hacer 53 modificaciones a su antojo en la constitución rapidito nada para que preguntarle al pueblo si quiere nueva constitución mejor que ya venga la bicameralidad más poder en las manos del congreso y por supuesto como el pueblo los quiere tanto reelección de cinco añitos más que el pueblo ya había dicho que no quiere ni reelección ni bicameralidad en el referendo yo no sé la culpa es del dinosaurio viejo lesbiano también viene entrevista a la constitución vía microondas desde la salita del cine habemos nuevo presidente del congreso roberto quiabra ex befi de montesinos militar y mortífago de nuestro señor lord fugi es boceado para reemplazar a mi amiguísima malcri carmen ay seguro ya van a empezar estos resentidos con el chisme de que quiabra fue pasado al retiro por supuestos malos manejos en la escuela militar ay pero hoy en nuestro señor lord fugi lo revivió y lo hizo director de información exterior del cine ay la amistad entre montesinos y quiabra era tan grande que la abogada del tío blady nos contó que éste era el encargado de mantener calladito al doc ay seguro eso van a salir a decir los rojetes como les gusta la chisma que bárbaro y se marchó y a su barco leñan o libertad ordena detención de juan silva ex ministro de transporte pero piña pues ya sacó la vuelta y se fugó como los sobrinos y bruno pacheco presuntamente recibió 100 grandes por debajo de la mesa para que para que constructoras chinas ganen obras de manera ilegal ahora les presentamos un invitado de lujo redactada por la mismísima mano de nuestro señor oscuro lord fugi tenemos a la constitución del 93 directamente desde la salida del 5 saludo real saludo real aquí está su reinita queridísima constitución han querido cambiarte tantas veces pero esta vez lo hace la gente correcta del congreso qué opinas sobre este cambio mientras siga existiendo mi sistema neoliberal y se vendan los recursos del perú a otros países mientras se vulneren los derechos humanos y derechos laborales de la población yo no tengo ningún problema y claro mientras el pueblo no quiera votar por una asamblea constituyente tampoco yo en realidad me siento muy bella así pero siempre es bueno unos retoquitos lo bueno es que te quieren modificar para que nuestros congresistas regiazos vuelvan al poder rapidito no más cuáles son tus impresiones de este cambio querida constitución yo sé que el pueblo dice que no quiere reelección dice que no quiere bicameralidad pero yo mando aquí y ellos no tienen ni voz ni voto así que lo que hayan dicho en ese referéndum no importa y qué le dirías a esos igualados que quieren organizar una asamblea constituyente para cambiarte así como organizan una apoyada la gente cree que el pueblo salva al pueblo yo no le tengo miedo a esa gente que sacó a un presidente en seis días porque ahora están divididos y adivinen que es gracias a mí pero muchas gracias por la entrevista chau vaya a seguir privatizando nuestros recursos mientras tanto nosotras nos vamos a unos comerciales te provoca golpear cuando ves a alguien de morado o verde estás comenzando a ver a intercorp socialista yo dije que intercorp era caviar que no es para el verde de interbank sino por esto ven a nuestro retiro espiritual te enseñaremos a respirar profundo pero si alguien te critica lo vas a mandar rima la riconcha y si ves a un caviar por la calle le vas a atacar la relájate y controla tu ira con nuestra esotérica vanita y a las 50 primeras llamadas se llevan una bandera huifala y bueno ya llegamos al final del programa oiga cuando va a haber otra marcha vacadora sobrinos de yugoslavia los quiero ver a ustedes ahí en primera fila viendo a carla garcía gritar con misca han venido gente de japón de yugoslavia de eeuu quiero aprovechar estos últimos minutos para denunciar una persecución política de un periodista de carta cabal serio informado peluchín peluchín estamos contigo en fin nos vemos el próximo jueves aquí en la mermelada besitos hola mermelovers muchísimas gracias por seguir viendo este programa y por divertirse con nosotras oye le han pasado muchas cosas esta semana primero salieron los audios los supuestos audios de los amigos de castillo y ahí maricarmen dijo mira a mí castillo tú no me vas a opacar y ella lanzó ahí sus audios su podcast pero bueno qué más pasó mándale este vídeo a tu amigo de yugoslavia que ha tenido que traspasar multi universos espacio y tiempo para llegar a la marcha vacadora tampoco te olvides de suscribirte y seguir las redes de huayca y comentar si ya descargaste el nuevo micr bueno nos vemos en el próximo programa mientras te comes un pancito con mermelada